¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿O no tiene español? ¡Dificultad! ¿No tiene español? A ver, dejadme consultarlo ¡Qué raro, ¿no? No tiene, no tiene español, bueno Fallito, ¿no? Bueno, ya lo tendrá, supongo, en algún parche futuro Seguramente acabe teniendo español Eh, está, archivo 1 Me lo he puesto en difícil, bueno Voy a ponerlo ahora en difícil Para aquellos que quieren un desafío, bla, bla Yo ¿Qué es esto? Figment randomization Eh, no No voy a poner nada de esto porque no sé Qué estoy cambiando, ¿vale? Como no he jugado nunca Perdón Sí Como no sé qué estoy cambiando Lo dejo tal cual ¿Vale? Lástima que esté en inglés Porque seguramente tenga mucha Mucha Mucho texto Alton fue un lugar siempre Genial para vivir, ¿no? Siempre fue un lugar genial para vivir Hasta que todos empezaron a ponerse enfermos Es un pueblo fantasma Porque somos un fantasma Ojo, somos Casper Level 3 Y empezamos así, sin más Glade of Dawn Eh Presiona B para hacer un dash Vale Ok, thank you El movimiento es precioso ¿Lo veis? El escenario es muy bonito, tío Entrar, espérate ¿Qué es esto? Tomar Glade map Un mapa de Glade of Dawn Eh, desbloquear el viaje rápido En esta área Vale Ah, what Ah, aquí estás como en Uh, estás como en sigilo Espérate No voy a tirarme todavía Tenemos Figments No sé qué es Figment Ah, creo que Figment Son como los fantasmillas O los Pokémon Que luchan por ti ¿Sabes? Aspectos Vale, tiene 7 de vida 25 de velocidad 2 de poder de habilidad Poder 12 Healing 9 Defensa 12 Velocidad 14 Objetos No tengo nada Uh ¿Dónde estoy? Qué puta idea Settings, vale Voy a entrar aquí a ver que hay En el pozo este Ajá Aspecto de gema O gema Gema espectral O no Aspecto, bueno, lo que sea Una gema especial Que puede ser forjada En un aspecto diferente Lo que sea, ¿no? Vale Pues mira Exploración Let's go Es como Caspber, ¿no? Se parece mucho a Caspber, cabrón Vale, el juego es muy lindo, tío Es muy lindo Y estamos empezando, ¿no? Eh ¿Eso qué es? Bushes hide you from enemies Los arbustos te ocultan de los enemigos Qué bonito se ve el juego Joder Usar dos ganzúas para abrirlo Tiene cero Vale Esto va a ser nuestro primer combate, ¿verdad? Tiene pinta de que... Uh Combate por turnos Evidentemente Lo que os dije al principio Pero rollo... ¿Rollo Pokémon? ¿No es esto? Oh no Una aparición ¿Eh? ¿Puedes verme? Finalmente Después de todos estos años Bien, déjame enseñarte Cómo lidiar con esta amenaza No te preocupes No tienes que saltar sobre él Vale, o algo así, ¿no? Ah, no No tienes que saltar a la batalla tú mismo Algo así Yo me encargo de todo Primero tienes que aprender Eh... Vale Cómo decirme lo que debo hacer Vale Atacar Para hacerme atacar Ok A ver Esta es la parte difícil Tienes tiempo de atacar Lo sé Revolucionario Vale Vale En el centro Ok ¿Lo pillas? Cool Give me a try Vale, lo hice mal Es que no sabía cuándo iba a empezar No podemos hacer nada más, ¿no? Salvo recibir una hostia Pum Eso duele Bueno Ahora enseñarte Aether Up ¿Qué es eso? Ah, vale Aether Up es defensa Defenderte, ¿no? Ah, Aether Points Aether Up O sea, es como Goku ¡Wa! Se pone defensa Y ganas puntos de AP Vale Consigues puntos cada turno Pero esto te da un poco más, ¿no? ¿Qué hace el AP? Vale Te permite atacar, vale Si tienes 12 AP Puedes atacar dos veces en un turno Ah A ver Me sube la defensa Tanqueo más Y gano dos puntitos, ¿no? Mira, arriba a la derecha Tengo dos de dos encima del fantasmilla Reduce el daño a la mitad Y ahora tenemos 12 AP Por lo cual ahora podemos hacer Ah, la primera barra Vale, ok ¿Qué hace que ataque es una aparición? Vale Vale Vale, no solo le haces daño Sino que le aumenta la barra de stun Se muestra abajo con la barra amarilla Si consigues llenarla La aparición estará stuneada Y no podrá moverse en dos turnos Tu ataque hará el doble Cuanto más daño le hagas a la aparición Más stun recibe Ok Hagamos una habilidad Swift Hit Hace daño medio al objetivo Vale ¡Loco! Qué difícil es darle al verde Vale, buena suerte Ok Toma, crítico, ¿no? No puede moverse Pero si es que me ataca igual Vale Logro es bloqueado Complete tutorial Level 4 Vida 3 puntos SP 27 Poder 15 Vale, healing No sé qué Hemos obtenido una ganzúa Bomba de humo Y una manzana Por lo tanto, si me escucha bien Tengo el micro un poquito más alejado Espero que se escuche bien Si me pongo aquí se escucha perfecto Pero claro Tengo que estar un pelín más alejado Ah, no Escúchame, pero tengo el personaje reventado, ¿no? A menos que se haya curado Creo que se ha curado Igual el subir de nivel te cura, ¿no? Entero Lo cual está bastante guay Eh, hay algo allí Hay algo allí, ¿lo veis? ¿Cómo recojo eso? Desde arriba, seguramente Dejándome caer, ¿verdad? Cofrecito Lockpick Eh, puedo abrir la puerta de atrás Un segundo Bueno, puedo hacer una cosa Bueno, sí, voy por aquí Iba a saltar Pero claro, no sé desde dónde puedo llegar allá arriba Igual tengo que dar una vuelta enorme Etcétera, etcétera Eh, que ahí del men hay algo Usar dos Sí Sentar No puedo No me deja Ajá Manzana, vale Eh, hay otro camino por ahí What? Ajá Gema gris ¿Y aquí qué hay? Bomba de humo Para escapar de una amenaza, ¿no? Y este Esto no lo he recogido Espérate Bueno, es que igual es por aquí realmente Manzana Igual es que es por aquí Es por ahí Tu, 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 tu Quiero más combates Quiero más combates Y entonces puedo tener más Pokémon En mi equipo Me imagino que sí, ¿no? ¿Dónde estamos? Erin's Forest ¿Estamos allá abajo? Estamos abajo del todo, ¿no? Parece Cinemática Qué lindos, tío Son fantasmillas Todos Claro, todo el mundo ha muerto, ¿no? ¿Qué es eso? Parece una aberración de naturaleza, ¿no? Hey, Michael No seas así Vale Pasen, veo, sí Los fantasmas pueden verse aterradores Pero Ahora tú también lo eres Es diferente Nunca me has visto uno por aquí Eso está extremadamente sketchy Eh, where is the camp? Espera un momento Debe ser el asesino, Michael No me llames Michael O sea, no digas eso Tenemos que trazar un plan Este asesino en serie Nos va a atrapar a todos, ¿no? Uy No sé quién eres Pero lo siento Ese era Michael, mi hermano Digamos que no Bueno, no ha lidiado bien con la muerte, ¿no? Está obsesionado con Con intentar encontrar al asesino en serie Específicamente aquellos que Mató a todos su aldea Aquel que mató a todos su aldea Y como puedes ver Está trabajando en ello Afortunadamente Tan pronto como pueda hablar con él Blah, blah Encantado de conocerte Nos vemos Vale ¿No puede leer las tumbas? ¿Por aquí no hay nada? No Surprise enemies to get turned Ah, vale Sorprenderle para obtener un turno de ventaja ¿Pero cómo le sorprendo? Supongo que cuando él vaya huyendo hacia atrás Eh, qué guay, ¿no? Full paper Mario, cabrón Mario RPG ¿Qué es esto, por cierto? Ah, velocidad del combate A ver A ver Ader up Vale, eso es porque tengo dos turnos, ¿no? Defensa menor A ver Qué difícil ha sido eso Nuevos objetos Qué nuevos objetos Está débil, ¿no? El chiquitín ¿Se cura después de cada combate? ¿Se cura solo? ¿Se cura solo? Toma, tonto Ah, que son dos ahora Eh... Joder A ver si lo consigo ¿Lo he hecho bien? Cuidado, eh Espérate Me pecan fuerte Subo de nivel Magic strikes Nueva habilidad Gema púrpura Vale Por ahí hay algo Hay un tablón de algo ¿Por qué no hay nada? Eh, aquí hay un montón de bushes Vale, ahora lo voy por ahí Vale, puedes jugar con eso, ¿no? Con el agro Vale, ¿qué es? Magic strikes Deal for magic strikes Of weak damage Y usa los use Vale Usa todo mi AP, dice Vamos a probarlo Skill Joder, que difícil Coño, pero quita un montón Si lo haces perfect Le haces one shot Eh, me tengo que curar ¿Puedo curarme? ¿No puedo utilizar ningún objeto? Status glossary No Info No sé cómo Me muero A ver ¿Puedo utilizar esto? Y con un poquito de suerte ¿Te tarda la batalla? Sí Pero si no puedo curarme ¿Cómo gano los combates Están difíciles? Vale Skill No le puedo hacer one shot Eh, qué pena 4-4 Vale Imagino que puedo matar a este Y con este hago Ever up Swift strike Respite No sé qué es eso Pero creo que sería bastante Óptimo Poder Eh, vale Poder curarte con ítems ¿No? Hay un enemigo ¿Tú quién eres? Buenas tardes Mi vida anterior fue humilde Y no sé qué Dice Morir fue la bendición Que necesitaba What? ¿Qué estás diciendo? Loca del coño Vale, ahí no puedo subir Voy a explorarlo todo, ¿vale? Voy a intentarlo Con fresillo Manzana y 4 ganzúas Vale, imagino que es por el otro lado No por arriba Buenas tardes Wow Dice No hay No sé lo que hay Mucha gente por aquí Pero ha llegado Un momento preciso ¿Veis ese campamento? Sí, lo veo He estado aquí No sé qué Ayudando a los viajeros Blah, blah Puedes utilizarlo para recolectar Para colectar Collect your thought Tus pensamientos Ah, vale Algunas personas lo llaman guardar Ok Guardar la partida, ¿no? Oh Además ¿Ves este yuke? Puedo utilizarlo para crear cosas chulas Algunos viajeros forjan trinkets emocionales Pero, ok Las valorías emocionales O sea, trinkets Equipamiento Fue guay hablar contigo Tengo que volver al trabajo Antes de que me vaya Déjame darte ¿Qué? Esto Esencial 1 y gema aspecto Lo primero es una gema aspecto La necesitas para forjar Cualquier cosa básica Ok Y lo otro es un recipe Ok Vale Lo otro es un recipe Vale Y... Ítems Materials Great essentials New file Ah, mira que guay Ya está A ver Power up Incrementa el poder 7% No tengo nada Equipa hasta 3 aspectos De no sé qué Ok Defensa Recupera una vida y un SP Al principio de cada turno Esto está roto Y esto también Me falta una gema púrpura Para poder equiparme eso Escojo un recipe Intrisco y recompensa 1 Un libro extraño Que permite forjar Poderosos aspectos ¿Lo qué? Un libro extraño Te permite Un aspecto Timing Drawbacks y timing A ver Ataque básico Que hace un 25% más de daño Pero todas las habilidades Hacen un 50% menos Pero todas las otras habilidades Vale Dice Las habilidades Hacen un 10% más de daño Pero tus ataques básicos 50% menos No me gusta ninguno Realmente O sea Esto hace que mis ataques básicos Mis hostias Peguen más Pero mis habilidades menos Mis habilidades hacen más Pero mis ataques básicos menos Incrementa el poder Y el SP un 10% Pero reduce la vida Un 10% Voy a llevar esto Ah, vale Venga, sí Aunque podía Me daba tiempo a ver Que era lo otro O sea, me daba Para poder ver lo otro ¿Y cómo me equipo las cosas? Figments Ah, venga Power up Sí Reconstrucción Y incremento el poder El SP 10% Pero reduce la vida Un 10% No importa Estamos rotos Vale, antes de ir por allí ¿Hay más caminos que me he dejado? Lo siento chicos Pero me gusta explorarlo Absolutamente todo Vale, entonces Entiendo que es por allí ¿No? Ese es el camino correcto Puedo ir por aquí Por aquí vi un enemigo Vamos a partir La madre Venga, quedó sin querer 18 de vida Pero no tiene a 20 y poco Lo he dejado a 1 Ahí está Stun 18 A ver Ah, claro Respiras porque estás tuneado ¿Cierto? Respite Me ha dado un respite Y he subido de nivel ¿He aprendido algo? No me fijáis Si aprendí alguna habilidad Bomba de humo Ok Eh, el combate Me gusta muchísimo Y además como lo he puesto En difícil Parece mucho más exigente Seguramente que en normal Es fácil Y es como Pero en esta dificultad Me está molando Coño, por aquí no es El minimapa Es bastante useless Creo que el minimapa Debería reflejar El entorno ¿No? Las paredes Etcétera No solo los enemigos Vale Esta vaina como es Ok Erin Forest Map Un mapa de Erin Desbloqueable Viajar aquí Ah, vale Viajar ahí Creí que me actualizaría El minimapa Pero no Aquí hay un enemigo ¿Eh? Un brujito Este es nuevo ¿Eh? Toma, tonto Logres bloqueado Surprise attack Five times Vale Poison poke Haces daño básico Y aplica veneno Al objetivo Por dos turnos Vamos a hacerlo A ver Coño, que rápido es Quiero practicarlo Vale Creo que lo he hecho bien ¿No? Ah, muy fácil Este tío Creo que me gusta Bastante Que el personaje Se cure Después de cada combate Quizás rompe Un poco La dificultad Del juego Haciendo que Uh ¿Cómo se llega allí? Ahí como Se cae desde arriba Seguramente ¿No? Un pozo ¡Ah! Creo que no No le he sorprendido ¿No? Ah, pues sí Ah Joder Qué malo Esa habilidad es increíble O sea, con esto Es que el daño Que hago con esto Es una barbaridad ¿No? Además le stuneo Tío Gema gris Life till be all Aspect end Vale Qué guapo ¿Cómo llego A Lockpeak? Me pone el tutorial De qué es ¿Cómo llego allí, gente? Porque parece que suba Pero no Ah, soy imbécil o qué Manzana, manzana Pinkhem Eso me permitía crear algo El pinghem Viene por ahí ¿No? Ok Toma, tonto Me he pillado Me flipas Ese ataque Es tuneado, ¿no? Magic strikes Le mato Esencia de música Y es subido nivel Esencia de música Eh, los de antes ¿No? ¿Qué es esto? Vale ¿Cómo se sube allí arriba, chicos? Tiene que ser como algún tipo de habilidad ¿No? No sé llegar arriba Creo que no se puede Creo Es con esto, eh Eso será alguna especie De habilidad nueva, ¿no? ¡Es el asesino! Tengo que capturarle Antes de que escape Vamos, Michael Deja al pobre Fantasmilla en paz No puedo Es mi única forma De ascender Cuando le atrape En este no sé qué Finalmente Podré eliminar Maldición, quizás Puedo estar muerto Pero todavía puedo probarte Que valgo Como detective Tengo que ascender A la otra vida Me probaré a mí mismo Y ascenderé Mira, tonto, ¿no? Lo siento De nuevo Como puedes ver Michael realmente Quiere probarse a sí mismo Es un aspirante detective Desde que era joven Ahora que está muerto Bueno, ahora Lo que sea Todo lo que puede hacer Es probarse a sí mismo Y eliminar su Burden No sé si es maldición O lo que sea Podrá ascender Y encontrar La reencarnación Lo siento Vale, tiene que ver Cómo está Michael Si nos volvemos a encontrar Espero que Lo que sea Nos vemos Has desbloqueado Un nuevo figment Conradery Después de que Mary Después de la amabilidad De Mary Has desbloqueado Un nuevo figment Conradery Úsalo para Tomar ventaja Reponiendo La vida De tus figments Es como un brujo O sea, un brujo Es un curandero ¿No? Conradery ¿Qué level es? Mi puta idea Curación menor Menor poder Resucitar Vale Defensa Puedo equiparle Ah, no Está equipado La otra Aspect gem Es bloqueado No Pokémon ¿No? Habilidad de curación Uno ¿Qué tienes? Leisure hell Eso ya lo tengo Manuscrito de stun Incrementa el poder Del usuario Un 15% Pero previene Ah, previene Que pueda hacer Daño de stun Permite al usuario Utilizar una habilidad Que hace gran daño De stun Incrementa el daño De stun Un 25% Pero reduce La vida Un 50% Voy a llevar este O sea, puedo forjarme Joder, puedo forjarme Muchas cosas, tío Te permite hacer Mucho daño Cuando el tío Se ha stuneado ¿Sabes? Power hungry No voy a hacer nada Vamos Que poder puedes Estamos en el juego Lo único que parece Muy lineal ¿No? Pensé que sería Un poquito más abierto Pero me está gustando mucho Ah, no le pillé A ver ¿Cómo es el otro? A ver Primero Minus defense Defensa ¿Por qué? Defensa menor Vale 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 ¿Y tú? ¿Qué habilidades tienes? Curación menor Poder menor Esto le da más fuerza A cualquiera De los dos personajes Resucita a un compañero SP defense Levery ¿Cómo? Ah, vale Obtienes SP Igual al 20% De la defensa del objetivo Te da 7 de AP Le da 7 de AP Al objetivo Vale ¿Cuánto quitas tú? Esencia de música Toma Hostia Son un montón Vale Magic Strikes Aquí Vaya One shot ¿No? Poder menor A curar colega Me he pegado de 3 Magic Strikes Está roto Está roto Me encanta Lo de pegar En color verde O sea Mora un montón Le da un dinamismo A las batallas Tremendo 21 Un montón de experiencia Me han dado Pinhead Pinhead Bomba de humo Vale ¿Por qué hay algo? Farm key Una puerta que abre Una puerta desconocida Una llave que abre Una puerta desconocida Ok Ahí tiene que haber algo No puede ser que pongan Esa skin así Súper oculta Por nada ¿Sabes? Otra vez esto Qué pesados Ni se están a la vista Es nuestra oportunidad Cory Ahora Tenemos acorralado El asesino Ay Dios mío ¿Vos? Te tenemos Dice ¿Tienes idea De lo mucho que me has hecho daño a mí y a mi pueblo? Por tu culpa Todo el mundo Los sueños de todo el mundo Se han hecho trizas No solo eso Muchos de nosotros Nunca volveremos a amar ¿No? Algo así ¿Estás feliz contigo mismo Después de lo que has hecho? Por supuesto que tú Vale Que negarás el crimen Y al menos intenta mentir No sé lo que está pasando O lo que sea Te pido con las manos en la masa Y no tienes dónde ir Ahora Espera Michael Mira Me están cansando estos tíos ya Nadie Dice Conocemos a todo el mundo por aquí Nadie es capaz de esto Tiene que haber sido un extranjero ¿No? Coincidencia No lo creo Dice ¿Acaso sabes que este tío Ha estado aquí antes? ¿Por qué no le preguntamos? Bueno Si me dejas hablar ¿Tienes amnesia? Quiero decir No puedes creer En la palabra de un criminal ¿No? Hmm Todavía no me lo trago ¿No? Vale ¿Por qué no buscamos La opinión de Adrian? Él también tiene amnesia Y no vive lejos de aquí Ok Hmm Hagámoslo Ok Vayamos a la casa de Adrian ¿No? ¿Cuál es tu nombre? De aquí Es un nombre genial ¿Vale? Está encima de la colina La casa Ah Que no me siguen ¿No? Full Pokémon ¿Y cómo subo? Ah Por aquí ¿Cómo? ¡Socorro! ¡Era tonto! ¡Te piqué! Magic Strikes Magic Strikes Están rotísimos los Magic Strikes Ah, qué malo hice Stunt Voy muy fuerte, ¿no? Me ha subido el nivel Siento que voy ultra fuerte, cabrón Son tres Vale Creo que aprendí una habilidad nueva ¿Qué ha hecho? ¿Ha fallado? Minor Power Ah, vale Me aplico poder a mí mismo ¿No? Ups Cúrate lo que quieras O sea Voy con Magic Strikes Hasta la muerte No hay apenas tiempos de carga Eso es maravilloso Green Gem Lockpick Vale Me imagino que es por aquí, ¿no? Qué lindo Enemigos nuevos Un pozo Ah, no puedo bajar ¿Qué es este bicho? ¿Un boss? Vale, entonces Magic Strikes 15 15 de vida solo Ah, pero tanquean un Cristo, ¿no? Eh... ¿Hola? Lizard Heal A ver Ah También tiene minijuego Eso, ¿eh? Skill Cúrate tú Porque te va a matar Me he equivocado 5 Perfecto Trae un montón de experiencias Grey Henry Hell Lifestyle Otro amigo nuevo allí, ¿eh? Me gustaría guardar La partida en alguna parte ¿Hay punto de guardado En algún sitio? Bueno, no importa Chicos, lo dejo por aquí The Outbound Ghost Es muy lindo, ¿eh? ¡Eh! Pelotudo de mierda Vamos a partir la cara Uno solo Le reviento Eh... Voy a ponerme poder ¿Vale? Power ¿Qué es esto? Ah, vale Te recuperas con el tío Ok ¿Y si le pongo más? Ha sido de nivel Voy a dejarlo por aquí Chicos, me ha encantado, ¿eh? ¡Qué juegazo, tú! Espero que a vosotros también Y poco más Disfrutadlo Dejad un like No cuesta nada Coméntate cualquier cosita Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.